Hola amigos de YouTube, hoy os traemos el nuevo Top 5 semanal, esta es la semana 5 Bueno, también deciros que he hecho este pantallazo porque a partir de ahora va a comentar los Top 5 Un amigo muy especial también de YouTube, que es Rubén de Next Level, ¿qué tal Rubén? Hola tío, ¿qué tal? Bueno, como ya has dicho, a partir de ahora comentaré los Top 5 contigo Que bueno, me hace mucha ilusión la verdad, y a partir de ahora me veréis por aquí Bueno, esto va a ir para los dos canales, os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el canal de Rubén Y arriba en una anotación, por si os perdéis mi Top 5 en mi canal, pues que sepáis que también lo tenéis en el suyo Bueno, vamos con la primera baja En la posición número 5 tenemos a Luis Fiche, donde vemos que acaba de empezar el mapa Tira una granada, se mata a 3 y fue fácil, muy buena Luis Fiche En la posición número 4 tenemos a Wintershan29 en el mapa Habana, en tomar la bandera Y vemos como sale de ahí de su respawn, tira una granada Y atención, atención, atención Triple baja, ahora lo vamos a ver un poquito más lentito Mirad, como vienen ahí los 3 Y triple baja, muy, muy buen clip Y en el número 3 tenemos a Senko, donde le vemos que se hace un 720 Y... ¡Wuaaa! ¡Week Esco! Muy buena, vamos a verlo a cámara lenta Saca la Python, pega una vuelta Salta, se pega otra vuelta Y... ¡Vuaaaamos! ¡Quick Esco! ¡Muy buena, Senko! En el número 2 tenemos a Victor Zamora Con las take out en el mapa summit Y vemos como se hace una triple baja Ahí Con una sola bala, buenísimo, buen clip Y en el número 1 El rey de todos Se lo lleva esta semana Tenemos a 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Chicos Donde le vemos que va con su PSG 1 Se hace un hit marker Pero no pasa nada porque en fila 3 Y triple, 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 triple Vamos a verlo desde otro ángulo Ahí le vemos como se va a asomar Todos los enemigos se asoma y Le hace el hit marker y ¡Pam! A los 3, muy buen clip Y ya sabéis amigos Para mandarnos vuestras bajas Mandadnos un mensaje privado con vuestra baja Más vuestro canal Ya que abajo en la descripción del vídeo Os vamos a promocionar a los ganadores en los dos canales Esto es todo, un saludo amigos Hasta luego Hasta luego